¿Cómo están, crack? En los últimos tres meses, estos 10 jugadores elevaron considerablemente su valor en el mercado. Algunos pasaron de ser promesas a estrellas del fútbol mundial. Te presentamos los futbolistas que, según el Observatorio del Fútbol, revalorizaron más su precio. En el puesto número 10 se encuentra el campeón del mundo, Kylian Mbappé. Pasó de tener un valor de 191 millones a 216 millones de euros, un incremento del 13%. En el puesto número 9 se encuentra el crack portugués del Manchester City, Bernardo Silva. Incrementó su valor más del 30%, pasó de costar 98.8 millones en septiembre a 128.6 millones de euros en diciembre. En la posición número 8 está el lateral de Liverpool y de la selección de Inglaterra, Alexander Arnold. El inglés incrementó su valor un 31% en el último trimestre. Pasó de tener un valor en el mercado de 83 millones a 109 millones de euros. Solo tiene 20 años. En la siguiente posición está Sadio Mane, el extremo senegalés de 26 años, actual jugador del Liverpool. En el último trimestre, Mane pasó de tener un valor de 95.7 millones a costar 125.3 millones de euros. Se revalorizó un 31% a la alta. En el puesto número 6 tenemos al defensa central de Manchester City, Aymeric Laporte. Pasó de costar 74.5 millones a los 103.5, incrementando su valor un 39%. Nadie entiende por qué no lo llaman a la selección francesa empezando por él. En el lugar 5 aparece el lateral escocés del Liverpool, Andrew Robertson, quien en septiembre tenía un valor de 47.8 millones. Ahora cuesta 79.8 millones de euros, un incremento del 67%. En la siguiente posición se encuentra Richarlison, el delantero brasileño del Everton, quien revalorizó su costo un 68% a la alza. De los 45.3 millones que valía en septiembre, pasó a los 76.3 millones de euros. Tiene 21 años. Llegamos al top 3. Aquí tenemos al defensor alemán que apenas en agosto fichó por el Paris Saint-Germain a sus 22 años, Thilo Kerrer. Pasó de tener un costo de 24.3 millones a 54.7 millones de euros. Incrementó su valor hasta un 125% en solo 3 meses. El segundo jugador que más se ha revalorizado es Joao Cantelo, el lateral portugués de la Juventus. Pasó de tener un valor de 27.8 millones a 74.2 millones de euros, aumentando su valor un 167%. Y encabezando el top se encuentra el futbolista inglés Jadon Sancho, actualmente jugador del Borussia Dortmund. Ha pasado de costar solamente 9.7 millones a 87.9 millones de euros en los últimos 3 meses. Un incremento increíble del 806% a sus 18 años. Recuerden que todos estos números los aporta el Observatorio del Fútbol. Cracks, ¿creen que estos 10 jugadores continúen con tendencia a la alza en su nivel y precio? Si te gustó el video déjanos un like y sugerencias para nuevos tops. Las leemos en los comentarios. Yo soy Ariana Benavides y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!